Yaman, ya me llamas así, aparecida también de ti Pueblos unidos con parzanil, vuela que vuela mi colibrí Yaman, ya me llamas así, aparecida también de ti Pueblos unidos con parzanil, vuela que vuela mi colibrí 40 días después de la Navidad, que es el 2 de febrero Y es Anata la Pachamama, la Madre Tierra Y a Pampunduracuna, Maman, Mamacha, Candelaria A gente joga flores brancas para llenar a Donachanalina Navagia y a la France, la Chandelure Y en México es la Virgen de la Candelaria Y en América Latina, y en España, la Candelaria Candelaria, Pachamama bonita Ilumina mi laguna mamita Carnavales, vengan a mí Desde Colonia hasta Brasil Latinoamérica, en mi alma, sí Libremos cosas hasta sin ti Carnavales, vengan a mí Desde Colonia, hasta Brasil Latinoamérica, en mi alma, sí Libremos cosas hasta sin ti Eso soy una voz que conecta Con todos los, tu pasión y su recta De tus miedos, tus excusas, tus sueños que no disfrutas Sal de nuevo a bailar Sal de nuevo a bailar Sal de nuevo a bailar 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 ¡Gracias!